hola chicos bienvenidos a mi canal hoy vamos a abrir este paquetito que me llegó estoy un poquito delicada de salud pero igual quiero abrirlo con ustedes y no puedo esperar si ven que la mesa se mueve mucho es porque estamos encima de una alumada más papel más papel aquí está una aquí está la otra y esto ya es papel y más papel una jabotilla no sé cuál es está bastante estresadita está hermosa divina tiene su raícita y la podemos ver voy a proceder a plantar entonces ahí quedó está hermosa está preciosa hola bienvenidos a mi canal bueno les cuento ayer me llegó una plantita como regalo con mi echeveria monocerotis variegada es esta está muy muy estresada es una jabortia está estresada porque está en su proceso de enraizamiento voy a levantar un poquito ahí podemos ver su raíz no sé cuál es su nombre la persona que me la envió obviamente me la envió sin nombre no sé cuál es sé que no la tengo estuve buscando en internet pero me fue difícil determinar cuál era porque en algunas se mira que en las hojitas en la parte de arriba tienen unas características específicas entonces la mía está estresada y no lo puedo notar pero lo importante es que ya está enraizando ya que como llegó de viaje a veces se estropean se dañan las raíces y por ahí les puede entrar un hongo entonces mejor voy a dejar que cicatrice si tiene alguna herida y ya en dos días la empiezo a regar pero ahí está está toda color oscura pero está viva porque están enraizando así que no hay ningún inconveniente más adelante cuando ella ya esté un poquito más hidratada y pueda notar sus características pienso poder identificarla y así poder mostrarles sus cuidados y poder definir más su forma y sus detalles está hermosa está divina es como mi cuarta jaborte espero cuidarla mucho entonces se las presento y espero que me acompañen en su proceso de hidratación e identificación nos vemos más adelante en los avances hola hoy les quiero mostrar el avance de mi jaborte que no sabía cuál era el nombre así es como se encuentra después de estos cinco meses cinco días ya está más gordita sus hojas no se ven tan transparentes como deberían serlo en la punta leí que era por exceso de luz así que las voy a traer a la parte de adentro y vamos a ver si cambian tanto ella como mis otras jaborteas de lo que pude más o menos diferenciarla es que es una jabortea splenz hay varias hay diferentes tipos aún no se identificarla por el opaco de sus hojas esperamos que al tenerla acá adentro cambie un poquito y poder notar más la diferencia es una plantita que crece en forma de roseta es bastante lenta y rara sus hojas son extremadamente carnosas y rígidas la parte superior de la hoja que sobresale es casi perfectamente triangular la parte superior de las hojas es transparente con unas vetas oscuras de color verde dependiendo de la exposición a la luz ella puede cambiar su color espero que teniendo las adentro se vuelvan un poco más transparentes se reproduce por hijuelo se demoran mucho en producir hijuelo porque son bastante lentas pero pues ya veremos qué pasa con ella y es hermosa todavía tiene un poquito de ese color café oscuro de las hojas anteriores por la exposición al sol y por el enraizamiento espero más adelante que esté un poquito más transparente poder notar la forma bien de las hojas y su color para poder tipificar la entonces nos vemos más adelante igual ya está más gordita para lo que estaba al inicio entonces nos vemos más adelante hola hoy les traigo los avances de mi jabortia esplén magnífica creo que ese es el nombre y vamos a ver cómo está ahí está está preciosa ya de color más verde saludable pasaron dos meses y 21 días está preciosa tiene sus nuevas hojitas ahí le vienen más creo que parece que va a florecer no estoy segura pero miren está bastante altica no sé si debería enterrarla un poquito más en la tierra me gustaría saberlo la tuve acá adentro en mi habitación porque no quería cambiar de color y quería como este color verdecito y ella seguía de color café oscuro me parece que se ve más bonita así ahora ya la volví a colocar afuera en una parte donde tiene bastante luz pero no le da el sol directo está preciosa y hoy quiero dar por terminado el vídeo es una plantita de difícil adaptación encontrarle lugar a las jabortias para que no se teolen y para que tengan un color espectacular es un poquito difícil pero con esfuerzo y colocándola en varias partes se puede lograr está preciosa saludable estoy muy feliz con mi plantita que más les cuento el riego no tuve inconvenientes con el riego ni con hongos ni con plagas solamente que fue difícil su adaptación y se demoró mucho en recuperarse que más les puedo decir estoy muy feliz con esta plantita me encantaría reproducirla en algún momento por ahora la dejaré crecer no soy experta en jabortias de lo que pude observar con imágenes en internet y buscar yo creo que la jabortia esplend magnífica hay muchas variedades es difícil para mí identificarlas aún pero estoy aprendiendo creo que es la jabortia esplend magnífica si alguien sabe su nombre se lo agradecería igual en donde la venden sólo aparece como jabortia esplend no me queda más que decirles que gracias por acompañarme en este proceso de adaptación espero que les haya gustado el vídeo si les gustó no olviden darle like y compartirlo para los nuevos sean bienvenidos y no olviden suscribirse bye